A sus 51 años, Marta se considera muy afortunada. Este domingo a las 7 de la mañana está programada su muerte y con ella el fin de todos sus dolores. Y así, celebra junto a su hijo convertirse en la primera colombiana con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia. La mujer padece desde hace tres años una enfermedad degenerativa. Soy más tranquila desde que me autorizaron el proceso de vida. Me río más, duermo más tranquila. Marta revela que es creyente de Dios y una católica ferviente. Ella está convencida de que no tiene por qué arrepentirse de poner fin a su vida de esta manera. Creo en un Dios que no quiere verme así. De hecho, para mí esto lo está permitiendo Dios. En julio de este año, la Corte Constitucional en Colombia amplió el derecho a la muerte digna a las personas que no tienen enfermedades terminales y tan solo días después Marta solicitó a su empresa prestadora de salud que le permitiera acceder a la eutanasia. Y un par de semanas después fue autorizado el procedimiento. Pero ya uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo lo mejor que me puede pasar es descansar. Su familia la apoya completamente en su deseo de acceder a la inyección letal de la eutanasia y están disfrutando sus últimos días junto a ella. Yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que en cualquier condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive. Hasta la fecha se han realizado más de 123 procedimientos de eutanasia en toda Colombia. En Bogotá, Colombia, Zula Yucros, Noticias Telemundo.